Si creas que los filtros y las stories de Instagram eran la evolución definitiva de la tecnología y las redes sociales, estabas muy equivocado. El metaverso ha llegado. Y aunque no sepamos muy bien qué hay ahí dentro o para qué sirve, la idea de un mundo virtual paralelo en el que podemos interactuar entre nosotros es ya una realidad. Pero, ¿es todo esto una promesa de futuro que no tendrá un verdadero impacto en la sociedad? ¿Transformará definitivamente la forma en la que nos relacionamos, consumimos y trabajamos? ¿Estamos exponiendo todavía más nuestra privacidad y nuestros datos personales? ¿Qué es realmente el metaverso? ¿Dentro? ¡Gemplays! Hola, queridísima, ¿cómo estás? Buenísimas tardes. No todo lo que empieza por meta tiene que ser necesariamente malo. A mí se me ocurren varias palabras. Por ejemplo, metáfora, metacrilato y, por supuesto, metaverso. Ese mundo que ahora mismo es un gran desconocido, pero del que no nos vamos a reír jamás, por si acaso nos pasa como aquel director del periódico que se reía de Internet y decía que iba a ser algo pasajero. Y aquí estamos, emitiendo un día más desde, efectivamente, YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos para ponerte y situarte en la movida, aparte de un panel de expertos maravilloso que tenemos aquí en la mesa. Como siempre, te hemos preparado un jocoso y jacarandoso videíto al efecto. Según Mark Zuckerberg, el metaverso supone un futuro donde todo el mundo estará presente, donde crearemos nuevas oportunidades y experimentaremos sensaciones inimaginables. La transición del mundo digital a la experiencia inmersiva que supone el metaverso genera tanto entusiasmo como rechazo, ya que la promesa de un mundo paralelo que rompe definitivamente con las barreras físicas y que cambiara la forma en la que nos relacionamos, trabajamos o hacemos ejercicio es para unos un salto hacia el futuro y para otros hacia la distopía. Pero, ¿en qué consiste el metaverso? ¿Cómo afecta a nuestros derechos digitales? ¿Cómo transformará nuestras relaciones personales? ¿Ha venido para quedarse o será otro invento fallido? ¿Puede Facebook colonizar nuestra mente? A ver, yo lo único que tengo que señalar aquí es que si en España no somos capaces todavía de unificar en una ventanilla única todos los procedimientos administrativos, pues a lo mejor no veo yo mucho ahí a la Loles dándole así a la gafa, pero todo puede ser, todo puede pasar. Y para ello, para situarnos en este tema, pues nos hemos rodeado de una mesa espectacular. A mi izquierda tengo a Laura García, experta en marketing, recién llegada del aeropuerto. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Encantada y me siento muy afortunada de haber llegado, la verdad. Una historia, pero nada, con muchas ganas. Y nosotras de tenerte, de las pocas especialistas mujeres que hay en este tema en España, literal. Bueno, cada vez más. Cada vez más. Bueno, ahí abriéndose paso. Continuamos con el artista, señor Cheto, creador de contenido y también pues un cra, una eminencia. ¿Cómo estás, Cheto? Muy bien, encantada de estar aquí. Qué ilusión tenerte. Continuamos en el Zoom con Javier Arre, que es artista y criptoartista. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, ¿cómo te dio por iniciarte a ti con el mundo del criptoarte? Bueno, el criptoarte en realidad me encontró a mí, porque yo estaba ahí haciendo mis creaciones digitales y de repente surgió este mercado y yo estaba en el momento ideal con las obras que encajaban perfectas. O sea, que me encontró a mí en realidad. Bueno, de hecho, es que justo lo comentaba yo con unos compañeros que en el Moco Museum, en Amsterdam, ya precisamente tienen una galería entera de NFTs y todo. O sea, que cada vez más... Y hay un festival ahora en Madrid, en verano, precisamente, que van a presentar a varios galeristas de arte digital. Así que, bueno, pues muy bien. Ahora nos contarás en qué consiste. Bueno, y continuamos aquí en la mesa con Arturo Pozuelo. Él es repetidor, pero de los buenos, porque ya sabéis que, bueno, pues ya con la nueva eso no se puede casi repetir. Confundador y CTO de Sierra Blog Games. ¿Cómo estás, Arturo? 1 a 0 de la vez de estar aquí. Y a despejar dudas que se quedaron todavía delante. Oye, que se quedaron muchas X ahí por despejar. Yo he visto los comentarios, que me meto a ver los comentarios también. ¿Y qué decían? R de racineta. Había de todo, como siempre. Había unos que daban palos y otros que, bueno, que aceptaban que no sabían la movida y que enterarse de lo que era. Claro, es que esa es la verdad. Es que nada como el saber, en fin. Y como siempre, odiándome los comentarios, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Y tenemos por último a un ya gran colaborador de la casa, Edu Gray Trash, consultor de comunicación y también creador de contenido. Porque, bueno, ya vosotros le conoceréis porque es el responsable de muchos de los bidetes estos que nos interrumpen a veces el programa. ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, muchas gracias por invitarme y la verdad que tenía ganas de visitar el plató físicamente. ¿Qué te parece? Me encanta. O sea, me gusta mucho, me lo imaginaba. Algo más grande, no sé por qué, pero... Es que tú vivías en un metaverso un poco distinto. ¿Es verdad que has escrito en algún articulillo de esto? Sí, sí, sí. Sé que no vienes en calidad de hiper experto, pero, bueno, tendrás una opinión. Sí, 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 claro. Aquí en España eso nos da muy bien. Eso tú bien lo sabes. No sé si alguien me puede ya ubicar de qué hablamos cuando hablamos de metaverso, Laura. Vale. Tú, por ejemplo. Sí. Vale, a ver qué quiere ubicar en esto, sí. A ver, es verdad que incluso para definirlo, no sé si estáis de acuerdo, pero hay un poco de polémica y creo que el acuerdo general es que es un mundo virtual en 3D, en real time, o sea, en vivo, que no va a descansar cuando apagamos la pantalla. Y luego ya podemos pasar a meter tokens, NFTs y toda esa parte, pero sería 3D, real time y divertido. Ah, y divertido. Ese es como uno de los factores. Funi, también. Eso es lo que se está trabajando para que se quede la gente y no fracase. Vale, entonces ha dicho una cosa muy interesante, Arturo, y es que sigue trabajando cuando se apaga la pantalla. ¿Por qué? Porque todavía sigue, hay gente que todavía está en los servidores conectada jugando o viviendo o lo que esté haciendo. Y si yo dejo ahí a mi Inés, a mi avatar de Inés... Pues la dejas durmiendo. Ay, Dios mío. Claro, y tú te vas a dormir en la vida real. No, no quiero. ¿Estás de acuerdo con toda esta descripción que se ha dado? Cheto, ¿hay alguna cosa que puedas añadir? Por ejemplo, ¿para qué sirve? Para lo mismo que sirve Internet. Para nada y para todo, ¿sabes? No sé, es que tampoco es muy difícil definir lo que es el metaverso, porque literalmente es como... Sería como pasar el Internet solo de estar en una pantalla a estar literalmente dentro de Internet. Vale. Es un poco así, pero moverse dentro de un entorno virtual. Y entonces... Y poder enlazar una web de otra, de otro mundo, de otro... Eso para mí sería el metaverso de verdad, no lo que vaya a crear solo una empresa, sino algo que esté conectado entre todas las empresas. O entre todo el que quiera hacer un metaverso. Me cuesta entender un poco cuál es la diferencia entonces con la, Javier, realidad virtual que conocíamos hasta ahora. Bueno, la realidad virtual puede ser un videojuego, puede ser un videojuego de escalada, que es muy famoso, ese tipo de cosas. Hay algunos metaversos que no son realidad virtual, se puede entrar con el navegador, como por ejemplo CryptoVox, el que está muy centrado en el arte. Dependería. La diferencia, bueno, es un sistema que es más inmersivo o menos inmersivo. Cambia la experiencia, realmente, pero no el objetivo. Al final será real y virtual porque es una experiencia mucho más chula, pero yo creo que ahora mismo como las gafas son un trasto bastante grande y considerable, todavía hay versiones un poco más con navegadores normales. Pero bueno, la diferencia es esa, la inversión. Imaginaros, por ejemplo, yo como artista una escultura que pudiera hacerla gigante, pues bueno, verla con las gafas, verla ahí, darte la vuelta, interactuar con ella, pues bueno, es más interesante desde mi punto de vista como artista, que es lo que yo manejo. Edu, una cosa, ¿había precedentes antes del meta de Facebook? Que me imagino que también es como que decir meta de Facebook incluso es un poco meh, porque antes tú has dicho no tiene que estar ligado solo a una empresa, sino que tiene que tener, o sea, que tiene que ser interempresarial, o sea, es mucho más internet, no es propiedad solamente de uno y todas estas cosas. Sí, a ver, yo creo que evidentemente hay sandbox, videojuegos, que se asemejan al concepto de metaverso, pero que hay algunos elementos que yo sí que entiendo que son clave, estamos pensando en Jabotel, en Second Life, pero yo en este caso sí que me ceñiría más bien a la definición que propuso Zuckerberg en la Connect 2021 cuando sí o sí decía que para que el metaverso se pudiera experimentar en su máxima expresión necesitaríamos unas gafas de realidad virtual que evidentemente las gafas de realidad virtual que tenemos ahora no son la panacea, igual que los metaversos blockchains que tenemos no son la panacea, de hecho yo creo que son peores, digamos, los metaversos de blockchains que las propias gafas, pero sí con las gafas que vienen en yo creo que en los próximos... Unas gafas increíbles que salen en una... No, no. Que vienen dentro de muy poquito, que es el Project Cambria que anunció Zuckerberg y que no solo realidad virtual sino que realidad aumentada con virtual, evidentemente esto todavía sigue siendo una promesa, pero es una promesa esperanzadora, ¿no? Y es intentar entrar en la web 3.0 de manera multisensorial, de manera en la que nuestras interacciones ya sean sociales o económicas con los demás van a fluir justo cuando las pantallas se caen, ¿no? Entonces asumes un nuevo punto de vista mucho más inmersivo, entonces eso sí que sería para mí un metaverso hablando de metaverso como si fuera un programa de máximos, ¿sabes? Entonces ya podemos coger y quitar cositas y decir, bueno, esto es un metaverso de hacendado o esto es un metaverso prototípico y tal, pero el metaverso yo creo que está en los sueños de Zuckerberg. ¿Y en qué punto está esto en la vida real, Arturo? Está muy... Aparte de los sueños de Zuckerberg. Muy temprano, o sea, realmente... ¿Tú tienes algo en el metaverso? Yo tengo cosas en el metaverso, claro, ¿cómo no voy a tener cosas en el metaverso? A ver, pero cuéntanos qué tienes. Al final hay que pensar una cosa que... Picolín, una... No, yo tengo mi outfit del metaverso. Al final tú puedes comprar que es lo que actualiza este Jabotel, este Second Life que veníamos conociendo. Ahora, digamos que el gran cambio viene cuando implementamos una economía in-game que va a actuar directamente en la economía de las personas en la vida real. Es decir, puede tener una interactuación. Todo el dinero que ganes dentro tú vas a poder sacarlo fuera, obviamente pagando Hacienda y haciendo todas las cosas que hay que hacer. Y luego aparte viene porque es una... Al final estos nuevos metaversos vienen soportadas en la tecnología blockchain que al final es lo que le lleva la web 3.0 a la gente. A ese nuevo internet digamos que es algo que está muy temprano que en la tecnología realmente es... Estamos en los primeros años donde se está el boom de los NFT, los NFT game. Pero sí que yo creo que también hay que tener en cuenta que Sandbox lleva desde el 2012 siendo un metaverso. Ahora, ya hace unos años se implementó en la tecnología blockchain que yo creo que es lo que le otorga esa definición de metaverso real. O sea, yo creo que lo que teníamos antes no tenía un efecto real sobre nuestra vida más allá de lo social de que podíamos relacionarnos pero realmente lo que yo creo que cambia al final es la base tecnológica sobre las que están construidas estos metaversos, estos espacios. Por supuesto... O sea, base tecnológica que dices los servidores... La programación que detrás que es la tecnología blockchain que al final es algo que no estaba implementado antes y es lo que da digamos ese salto a que la gente pueda de verdad vivir dentro y tener efectos en su vida cotidiana. Vale. ¿Tú tienes alguna cosa en el metaverso, Cheto? Sí. ¿Qué tienes? Cosas. No te voy a contar. ¿Cosas? O sea, acumulas cosas random. Sí, acumulo cosas random. Vale. ¿Te puedes ver en tercera persona o se ve las manos así como en el Resident Evil? Obviamente te ves como en la vida real, ¿sabes? Obviamente no. Tampoco es tan obvio. Para mí... O sea, sería un follón verse en tercera persona, ¿sabes? Sería como ir de queta, tío. Sería muy feo. O sea, tú imagínate manejarte a ti mismo en tercera persona, ¿sabes? O sea, obviamente lo mejor es tener tus manos y tus mandos poder hacer gestos con la gente y poder tocarte, ¿sabes? De hecho, hay una cosa que mola mucho en VRChat, que es un juego al que suelo jugar, que es lo más parecido a lo que pueda haber ahora mismo o lo que yo espero que sea eso algún día. Y es que... Y hay una cosa muy importante y es que tú puedes hacerte tu avatar. O sea, tú haces el esqueleto de tu avatar, luego pones encima las capas, los polígonos y todas las texturas y la comunidad es la misma que crea las salas, todas las instancias y todas las cosas. Y eso me parece muy importante para que triunfe el metaverso en sí, que los usuarios sean los que crean las cosas y no que tengan todo que comprarlo, ¿sabes? Y hay una cosa que pasa... Pero tú tienes que estar como de acuerdo con otro usuario, entiendo, entonces, para poder crear algo. O sea, si yo quiero crear una avenida en este punto... A ver, es que no hace falta que... Esto no es una ciudad, o sea, lo que te digo, dobles un portal y te metes y hay una instancia. La instancia es una habitación virtual del mundo que tú quieras. Puede ser el mapa de Doos 2 del counter o puede ser mi casa hecha virtual, ¿sabes lo que te digo? Vale, vale. Hay una cosa que quiero explicar que es muy guay que está pasando y es que la gente pues ya hace sus guarrerías dentro del metaverso, ¿sabes? Sí, es lo primero que se aprende como en los otros idiomas. Pues hay una cosa que ya está pasando que yo quiero que se investigue en psicología o algo. Lánzalo, sí. Que ellos, la gente llama ghosting y es cuando tú tienes a alguien muy cerca y te hace una caricia, la sientes. De verdad. La sientes en tu cara. La sientes. Como si te estuvieran dando... A ti te han acariciado con el metaverso. No es local, sino que te hacen así y tal, te engaña el cerebro de una manera, te estás tan inmerso en eso que de verdad lo sientes. En plan, como... Es muy heavy. Es muy heavy. No es que sientas como tal, en plan, que te están agarrando, pero se llama el ghosting porque lo sientes como un fantasma, como que algo te ha hecho clic en la cabeza y ha dicho tú, ¿qué coño ha pasado aquí? Y eso, a cualquier usuario que haya experimentado eso, lo puedes preguntar que eso pasa normalmente. Y estamos viviendo en un momento que todavía no sabemos si eso va a pasar o tal y pasa mucho que cuando tú llevas sesiones, porque hay gente que duerme con las gafas, hay salas para dormir, para dormir con tu colega virtual y los dos estáis durmiendo viendo una peli dentro de VRChat. Son cosas que pasan ahí y quiero no morirme para ver qué pasa. Es mi meta en la vida. Edu, que estás asintiendo, tú también has tenido una caricia en el metaverso. Sí, bueno, no exactamente eso, pero soy usuario de... Pero sí una caja. No, no, en VRChat lo he jugado y lo he jugado intensamente y es muy particular porque tiene esa idea de ser absolutamente colaborativo, de confeccionar tu avatar con mogollón de elementos para de alguna manera expresar, no sé si más honestamente, tu propia identidad, ¿sabes? Entonces, se produce ahí y en cambio es un metaverso que no tiene blockchain, que no utiliza criptomonedas, que no está implementado dentro de esto. Pero me parece interesante fundamentalmente por las dinámicas de crear mundos. No es un mundo que Zakenber nos ha impuesto, sino que a lo mejor hay una tienda de pollos que se llama Niño Polla, que es así, y aparece un cartel de Niño Polla y hay una fiesta debajo. Como que las relaciones sociales, aunque evidentemente todavía es muy beta, pero que fluyen de una manera más o menos parecidas, muy caóticamente, pero más o menos parecidas a cómo deberían de fluir en la vida real. Y eso me parece interesante. ¿Y cómo deberían de fluir? Que una pollería se llame Niño Polla. No, me refiero... No, 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 no. Ah, vale. Me refiero a que construyen su peña, hacen una fiesta, invitan a sus amigos, hay caos, hay discusión, hay no sé qué. Evidentemente, todos esos elementos propios del Internet están, pero ya no es... Estoy andando y me estoy chocando solo con la pared. Hay un tío ahí que habla que no sé qué. No sabemos que estamos... ¿Sabes? Que eso pasa también en otros universos, que funciona muy mal. Porque al final son aplicaciones que están en pañales y es lo que tienen que las cojamos de esta manera. De todas maneras, en realidad virtual hay una serie de experiencias bastante chulas y que no imitan necesariamente las cosas de la vida real, sino que van un paso más allá y yo creo que ahí está lo más emocionante de los nuevos metaversos. Es decir, pintar de repente o lo que comentaba el de ver una peli o meditar. Yo últimamente he estado meditando y es flipante, porque te pones a meditar y es todo psicodélico y realmente sí que te bajas con un mood relajado y demás. Nunca hubiera pensado que hubiera meditado con un trasto aquí blanco de gafas de realidad virtual en un salón enano y tal. Pintar, meterte dentro del cuadro. Esos son el tipo de cosas en las que nos debemos de fijar y que muestran el verdadero potencial de la tecnología y no tanto en que estés pintando un cuadro en realidad virtual como lo pintarías, ¿sabes? El mundo físico. A mí eso me peta la cabeza. Bueno, vamos a ver, Javi, de todos modos, por alusiones, me gustaría que me contases un poco efectivamente cómo es la experiencia precisamente. O sea, ¿tú pintas directamente dentro del metaverso o se pinta por fuera y luego lo trasladas a no sé cómo se hace? No, en mi caso, a ver, yo he usado herramientas de pintura dentro del metaverso virtual, ¿no? Que están muy chulas, pero mi obra, lo que está en varias galerías, está en CryptoVoxel y en Decentraland, sobre todo, están mis obras ahí y están en diferentes galerías. Hay coleccionistas que, por ejemplo, hay un coleccionista que tiene mucha obra mía, Bitpass, que me ha dedicado directamente a un pequeño edificio, tiene un pequeño museo mío y al final, incluso vendí una obra y la vendí a cambio de un terreno, de una parcela en CryptoVoxel y están ahí disfrutando. ¿Tú tienes un museo, estás diciendo? Es que lo has pasado como muy por encima. Tienes un museo directo, o sea, hay un museo con tu nombre, Javier Arrés, en el metaverso. Sí, es un coleccionista de los míos porque le encantó, compró mucha obra mía, tiene tanta obra de mí que me dedicó a un edificio de dos plantas pequeñito que se llama Javier Arrés Tribute y sí, tiene sus visitas, es gratuito, podéis visitarlo y está por ahí y muy bien, un museo y también está en otra galería. Gratuito y todo, es que, ¿cómo sois? Claro. Madre mía, Javi. Oye, una cosa, y esto que estáis todos comentando que a mí me parece muy interesante, tengo que decir que es que hay una encuesta que no les parece tan interesante y que no terminan como de enganchar, es porque, a los jóvenes concretamente, es porque no se ha promocionado correctamente, o sea, ¿cuál es el motivo, Laura, de que no haya tan, o sea, que no esté tan integrado, que no estemos todos hablando de esto continuamente, pues como os hablo, por ejemplo, del Benidorm Fest. Cierto. Pues esta encuesta me sorprende, la verdad, porque precisamente, bueno, estábamos hablando de el metaverso y creo que también es importante clarificar que hay muchos metaversos, entonces, no solo va a haber realidad virtual, no solo va a haber un tipo de avatar, tú puedes crearte un avatar fotorrealista y utilizarlo en distintos metaversos y el problema es que, a lo mejor, estamos hablando de una población en España que no ha llegado esta ola porque, sin embargo, Roblox está lleno de niños, todos los mundos virtuales que se crean allí son niños que están construyéndolo de la forma que decíamos que tú te montas tu peña por ahí y esto pasan tres días al mes conectados y no sé, me sorprende esta encuesta, la verdad, porque precisamente diría que los jóvenes están muy interesados. Tal vez puede ser que es la población española y que todavía no nos ha llegado y nos tenemos que despertar. A lo mejor está solo Juan Echanove, según esta encuesta, ahí metido a full. No sé. Una cosa, Laura, ¿qué necesitas para entrar en el metaverso? Pues dependería. Internet. Necesitas internet y yo creo que la condición sería, bueno, iba a decir una wallet, pero si pasamos al set de realidad virtual, te piden que te conectes con Facebook, depende del metaverso, pero yo creo que podríamos decir que una wallet es por norma general lo que... Una wallet de criptomoneda. Una billetera digital. Digitera, o sea, de criptomoneda, no, de moneda digital. Claro, para que tú puedas tener ahí tus pertenencias, todas las cosas que tienes en este mundo virtual, lo vas a tener en la wallet y que puedas pagar y puedas ganar dinero. Vale, y luego después, si yo, por ejemplo, hay un momento en el que digo, uff, me voy de vacaciones en agosto, me vienen bien esas pertenencias que tengo en la wallet, las puedo reconvertir a mi vida normal, a mi CaixaBank. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a hacer un pequeño respirito para ver qué nos cuenta Danel y seguimos con este acalorado debate. Hola, buenos días. Soy un avatar hiperrealista del artista anteriormente conocido como DaneliciusTM y hoy os vengo a hablar de una paja de unos frikis que Zuckerberg y otros están capitalizando. ¿Habéis oído hablar del metaverso? Y según me cuentan, es un Second Life mal con NFTs y según la comunidad de la NFT y por como la conozco, pues son gente muy maja, ¿verdad? Es la peor moto que me han intentado vender jamás. La ciudad, Incel y otras declaraciones son sinónimas por lo menos para mis seguidores de este fenómeno que consiste en crear una especie de proyección digital del mundo entero con ningún motivo en particular. ¿Acaso es que simplemente Mark Zuckerberg nos está vendiendo una copia de los Sims en Blu-ray y además son mucho más caros? Pues no, evidentemente los simuladores virtuales de la realidad llevan en vivo muchísimo tiempo, pero esto se supone que es más refinado, más nuevo, más chulo, no sé por qué. Los metaversos son reinos tecnofeudales, sea lo que sea lo que eso signifique. Los metaversos, estamos contemplando la posibilidad de un multi-metaverso, esto no es solo el Zuckerberg Life Simulator, hay varios al parecer. Entonces, en general, los posibles aspectos positivos de esto son potenciales usos muy bonitos para una tecnología muy avanzada, pero como ya hemos visto con todas las iteraciones anteriores de la tecnología desde la revolución industrial o desde la rueda, siempre encontramos la manera de cagarla, así que a ver lo que nos espera, un beso y muchas gracias. Pues así estamos, así seguimos con algo que apuntaba antes Laura que era muy interesante que es efectivamente el tema de las wallets. Yo quería lanzarle la pregunta a Arturo un poco de cómo funciona el mundo cripto en el metaverso. Bueno, pues al final funciona como funciona realmente el mundo de las criptomonedas que es a través de las blockchain, de las diferentes redes. Hay metaversos que se han desarrollado en la red de Ethereum, por ejemplo, tú necesitas una wallet conectada a la red de Ethereum para poder hacer las transacciones, compras de cripto, compras de lands, de tierras, los que estaban hablando antes. Al final es una propiedad que tiene cada usuario en su billetera. Entonces, pues un poco a nivel internet, lo que antes conocíamos como conexión con Facebook, con Gmail, con todo este tipo de plataformas, ahora te conectas con una billetera. Ese es el cambio. Vale. Y en este sentido, Cheto, si el blockchain nos da la posibilidad de construir una economía descentralizada, por así decir, porque al final se lo estamos dejando en manos de ciertas empresas, por ejemplo, las Big Tech, Microsoft, Facebook... A ver, no es que se lo estemos dejando, es que es la única que lo están haciendo. Al final es que si Microsoft está comprando todas las empresas que hay alrededor suyas, no nos queda otra que tragárnoslo, al final. Y Meta... Es un poco así, ¿no? Pero no sé. Es que tengo sentimiento de encontrar con eso, porque por un lado quiero que se haga, pero por otro lado quiero eso, que esté descentralizado, pero ahí es donde se le puede dar poder a las monedas o a otros proyectos que sí estén descentralizados. O sea... Yo creo que eso también va a depender un poco de la adopción de la tecnología y sobre todo del entendimiento de la tecnología. Es decir, cuando tú te metas a Meta, hay que entender que te estás metiendo a lo mismo que te metías en Facebook, exactamente a lo mismo. Ahora viene ese cambio o esa dificultad tecnológica que es Wallet, que es blockchain, que es entender cómo funciona una economía dentro de un juego y yo creo, por ejemplo, aquí en España se está desarrollando un metaverso español que es Outerring, que al final, quieres que no, le ha venido muy bien este boom de que salga Meta a decir X, porque muchas empresas tecnológicas más pequeñas se han fijado en él y al final están invirtiendo para el desarrollo del proyecto. Lo mismo con Decentra, o sea, a nivel económico, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Meta ha sido que esas criptomonedas que al final van adheridas a cada proyecto de cada metaverso han subido para arriba y les han ayudado a financiarse también para poder seguir desarrollando. Entonces, está ese sentimiento encontrado de Zuckerberg es una cara muy visible que tiene mucho poder a nivel global, pero por otro lado también tienes esa parte de que hay desarrollo, existen metaversos de desarrollo, digamos, de un segundo plano que no se conocen porque no se conoce la tecnología. Entiendo. Tú apuntabas antes de que todo aspiraba hacia una sociedad un poco caótica, pero qué bueno que era lo que molaría que fuese un poco. ¿Qué ocurre con los delitos? Laura. Los delitos es un tema interesante. Justo estábamos comentando esta denuncia que hubo por acoso de una mujer que denunciaba una violación en el metaverso. Yo soy súper defensora de la blockchain porque creo que es lo que permite que hablemos hoy de algo así, que podamos comercializar activos digitales porque podemos contrastar la propiedad de un activo, etcétera, etcétera, pero no deja de ser el salvaje oeste. Entonces, es verdad que cuando hay cosas chungas, cuando pasan cosas ilegales, a lo mejor recurrimos a la ley tradicional, ¿no? Y no sé lo que pensáis vosotros. ¿La ley tradicional cuál es? ¿La del código Hammurabi o la de...? La de Inreal Life. La del... La del mundo real. Entonces, es verdad que esta combinación, cuando hay un problema en el metaverso, si tú quieres denunciar a alguien, tiene que haber este paralelismo entre las leyes del mundo real que van muy despacito y la tecnología y la tecnología que va súper rápido. Entonces, es un tema muy interesante. O sea, yo pienso que hay que legislar internet y que internet no está legislado. Y si todavía internet no está legislado, imagínate el metaverso. ¿Sabes lo que te digo? Tú no puedes ir por la plaza del pueblo cagándote los muertos de todo el mundo sin que te llegues a una hostia. Pues en internet hay gente lo haciéndolo todos los días y no pasa nada. Bueno, depende. O sea, quiero decir... ¿Sabes? Depende de la plataforma. Por ejemplo, Twitter es una plataforma menos hostil que Instagram con determinadas cosas. es decir, Instagram es capaz de censurar un pezón y Twitter no. Si en Instagram hay un montón de personas que denuncian una fotografía porque les resulta obscena, eso en teoría no es que sea un delito. Puede serlo, pero digamos que hay una ley dentro de esa plataforma. Entonces, yo creo que ese tipo de mecánicas irán siendo heredadas sobre todo si hablamos de la constitución de la nueva meta. de Facebook. Pero es muy delicado porque entonces estás hablando de una web 2 de plataformas con Meta, Instagram, Twitter, en las que ellos son los amos y señores y controlan y dicen tú lo estás haciendo mal. Pero si hablamos del salvaje oeste y que cada uno hace lo que quiere, perfecto. Pero cuando hay problemas, ¿qué pasa? O sea, yo estoy un poco concheto también en el tema de que lo que hay que legislar es Internet, no que cada plataforma legisle cómo le conviene cada contenido. Es decir, tendría que haber, digamos, pero es que volvemos a lo mismo. Al final es un problema educativo también. Es decir, si la educación va tarde, las leyes van tarde, Internet va tarde y aprender las cosas cuesta mucho más. Y esto pasa en España porque te vas a otros países y realmente la adopción tecnológica, educativa de todo lo que está sucediendo alrededor nuestra la tienen adquirida, pero desde muy pequeñas, financiera. O sea, hay muchas cosas que debemos tocar antes en las bases, en las bases de los chavales para que luego todo esto tenga un buen desarrollo porque si no volveremos a lo mismo, volveremos a un Second Life que es la jungla y que si Second Life no pone sus leyes, pues no va a haber quien lo pare. O sea, entiendo la movida. Lo que me pasa con el meta y Internet es que como que todo Internet está yendo hacia un sitio donde ya todo el mundo su nick es su nombre y sus apellidos. Y yo, cuando empecé en Internet, todo el mundo tenía nicks, nadie ponía ni de coña su nombre. Entonces, justo va a llegar el metaverso cuando ya todo el mundo tiene todas las redes sociales con su cara, con no sé cuánto. Justo en el momento que más falta haría hacerte un avatar y no ser tú, vas a tener por huevo ser tú. ¿Sabes? Y es una mierda eso. Ya, ya, entiendo lo que quieres decir, Javi. De hecho, quería preguntarle un poco a él que produce psicológicamente cuando nos creamos nosotros un avatar. Bueno, al fin y al cabo es otra forma de expresarnos, de expresarnos nosotros mismos. A lo mejor se nos convertimos en una persona que a lo mejor puede solamente volar y ya está, se disfruta volando o otro tipo de persona. Al final es un juego y al final es una manera de expresarnos nosotros mismos si compramos wearable o si nos vestimos así o hacemos esto o aquella otra cosa. Es un modo de diversión y un modo de relacionarse sin otra persona. Siempre pensamos en nosotros mismos, pero antes se puede pensar en gente que no tiene movilidad y está en su casa y no puede moverse de ahí y se crea un personaje que es súper ágil o cualquier tipo de cosa y puede crear otra alternativa. O a lo mejor también puede ser un troll y puede ser una mala persona. Hay muchas personas que son muy educadas en el día a día y luego en el mundo de Internet son muy agresivas y conforme a lo que estáis diciendo si se legisla todo al final ¿sabes qué pasará? Que surgirá otro metaverso sin legislación porque el ser humano siempre aspira un poco a esa libertad y a ese caos. Entonces seguramente surgiría otro metaverso en el que dice aquí hay libertad, este es descentralizado, siempre surgirá una alternativa. no se puede generar absolutamente todo porque surgirá otra cosa. Es que es complejo, pero bueno, digamos que es otra expansión de nosotros mismos en el que somos lo que queramos ser. Puede ser un unicornio si quieres. ¿El metaverso, Edu, crees que supone algún tipo de disociación? O sea, ¿hay algún momento en el que haya personas que no sepan si están en el metaverso en la vida real? No sé si una disociación completa, pero que tiene consecuencias probablemente psicoanalíticas en la persona que transfiere su cuerpo y sus actos y tal a un avatar y lo hace permanentemente. Estoy seguro de que tiene una serie de consecuencias que pueden ser buenas, pero es probable que sean malas en general. Había un análisis que hacía Sisek hablando de la conexión umbilical entre lo real y lo simbólico en los videojuegos y venía a decir así a grandes rasgos que cuando él estaba jugando a un videojuego como el GTA y cogía el personaje de CJ, la lectura naif hubiera sido que estaba supliendo su debilidad en base a ese personaje, pero es que él se preguntaba si a lo mejor lo que hay en este personaje es más yo de lo que soy yo. Es decir, aquí no hay una regulación policial, aquí no hay una regulación moralista, despojado de todo eso, coges una metralleta y te pones a ametrallar a todo lo que ves. Evidentemente, no quiere decir que tú cuando salgas a la calle tienes ganas de matar a la gente, pero esos impulsos, pero esos impulsos naturales que no puede realizar por una serie de cuestiones sociales, a lo mejor hablan más de ti que otras cosas, y al final ese tío lo que es tu avatar, pues igual tiene más que ver con el pavo que está delante del espejo. ¿Tú qué opinas, Laura? Pues justo estaba pensando que es súper interesante porque además se añade el factor que no tienes por qué ser un avatar. Puede ser yo, Laura, por la mañana, me encanta ser el avatar que pega tiros a todo el mundo y hago lo que quiero y no puedo y luego por la noche soy un oso yogui y tú puedes tener tres personas en ti en el día. Más días, tío. Y claro, luego si realmente estás haciendo lo que quieres sin ninguna limitación, seguramente luego cuando digas si soy la triste Laura de todos los días, digas... ¡Buah, te pegaba un bajón! O sea, que bajón. Hombre, al lado de ser el oso yogui, tú me dirás... Claro. Cheto, va una pregunta que es un poco de taza, pero es la realidad al final. ¿Crees que esto nos va a conectar más con las personas o nos va a desconectar? Mucho más. Muchísimo más. Es más, no tienes que salir de casa para conectar con todo el mundo. De hecho, yo no entiendo cuando la gente decía... Que estamos atiendo este programa y que no estamos en el metaverso. La gente que dice sal de casa social y digo, pero si tendré como 500 amigos aquí y sé la vida de todos, ¿sabes? Porque no estoy saliendo de casa y sé lo que está haciendo todo el mundo. Si estuviera en la calle y no estuviera mirando el móvil, no sabría qué está haciendo nadie. Solo sabría lo que están haciendo los del bar. ¿Sabes lo que te digo? Hombre, Chetón... Yo estoy preparado para otra cuarentena. ¿Sabes lo que te digo? Yo estoy con él, yo estoy muy con él. Es muy interesante. Hombre, está criminalizando ahora la colectividad, la asociación... Yo soy más crítica en esto también. Se da en otro plano a partir de ahora. Es decir, yo, por ejemplo, que el otro día, bueno, cogía el metro y todos sabemos, ¿no? Que hay un alto porcentaje de gente que está mirando el móvil y se ha criticado. Yo es que me imagino que esa gente que está sujetando el móvil dentro de 5 o 10 años va a estar en sus casas con unas gafas de realidad virtual y las calles van a ser un sitio por el que van riders, ambulancias y poco más, ¿sabes? Yo creo que... Esa imagen de definamiento voluntario, voluntario, creo que se puede dar en un periodo de tiempo no muy largo. Yo te hablo de mi caso personal. Yo me disfruto más en Internet el 90% de mi año que en la calle. Y es así, es verdad, pero no por... Arturo, me escuché. A ver, si tienes razón. O sea, si yo salgo a la calle porque hay tecno, si no, no. Me encanta hacer deporte, hacer rutas, todo esto, ir a la playa, me encanta, me flipa, pero donde realmente hago mi vida social es dentro de Internet porque para mí la gente real o la que mejor me llevo la tengo en Internet y es tan sencillo como que llevo 16 años en Internet metido con mucha gente que he conocido en la vida real también. Es decir, una cosa no implica la otra, depende de cómo te relaciones y de cómo sepas llevar esas relaciones. Pero yo me lo paso muy bien en Internet. No implica aislamiento. ¿cómo nos puede afectar como sociedad todo esto que estamos describiendo aquí en la mesa? Bueno, a ver, yo creo que quizá el que las calles van a caer se vacía es quizá un poco exagerado, ¿no? Yo creo que sí pasará un poco más eso, pero dependerá un poco de las personas. Yo, por ejemplo, que me dedico todo el tema digital, pues yo me he mudado a Fuerteventura justamente para estar en la playa un poco y tener un poco de realidad real. Pero afectará en cuanto a que esas personas que como que ha dicho que están en el móvil o personas que son así, que les gustan las relaciones de otro tipo de manera, a lo mejor más controladas o por Internet, pues sí, se recluirán, pero no una reclusión negativa. Yo creo que será una cohabitación entre la realidad y el tema de la realidad virtual. No creo que sea un impacto radical que nos deje ahí de que sea ese lado triste de la gente escondida en casa a los hikikomori sin querer salir y la madre metiéndole o el padre metiéndole la mortadela por debajo de la puerta. Yo creo que será un poco más, ¿no? Será un poco más una cohabitación, pero por supuesto que las amistades que se dan en la red virtual o en el mundo Internet o en los chats antiguos o en los videofuegos cuando vas con alguien son amistades reales. Esas son relaciones reales, sociales y son exactamente igual y son incluso muchas veces más cercanas porque comparten unos gustos más definidos. Ha elegido la gente dentro de un campo que coincide contigo mucho más específicamente que aleatoriamente en un bar conocer a alguien. O sea, que será una cohabitación y tendremos increíbles amigos en el metaverso seguro y en la vida real también. Laura, como... Sí, sí, sí. Es que además lo necesito decir porque no paramos de hablar de realidad virtual y realmente el metaverso no es realidad virtual. Podemos... Creo que deberíamos hablar de la realidad aumentada que tal vez es para un target más grande que es las personas que salen a la calle todos los días y que a lo mejor... Bueno, a lo mejor no. Y que en el momento en el que aparezca ese dispositivo que haga que tengamos una capa digital en nuestra realidad en la que yo ahora mismo te veo con unas gafas de Gucci fabulosas pero que no existen, todos vamos a poder tener esta animación de la vida real sin dejar de salir y dejar de hacer cosas pero en eso caeremos todos. Es como ir poniendo filtros, o sea, tú lo que te refieres es que vamos a poder ir poniendo filtros o libre según vayamos. Exacto. Y ves, a lo mejor todos de cara a la moda virtual a mí me parece muy interesante porque lo critican mucho por la sostenibilidad, el gasto que hay y todo y se habla de que a lo mejor el día de mañana vamos todos con una camiseta blanca, un pantalón blanco y gracias a la realidad aumentada pues llevas un traje en llamas cuando vas a comprar el pan y así tienes esa expresión y es algo que es para todos porque... ¿Cómo te imaginas el trabajo en ese mundo del futuro? El trabajo así sui generis como concepto, el estatuto de los trabajadores en el mundo del metaverso. Yo creo que la idea del metaverso es que hagamos todo lo que hacemos que no trabajemos, por favor. Entonces sí que me entra de una... Que trabajemos menos. Claro. Que sea lo mismo que en el mundo real pero en el metaverso y realmente ya hay empresas que están empezando a hacer oficinas Accenture, lo he implementado hace nada, oficinas en el metaverso... Justo Accenture, ¿eh? No podía ser... No sé... Pero es verdad, es verdad. Yo cuando hacen cosas hay que decirlo. Ya, ya. Pero es que justo los que hacen que trabajen en cubículos, son gente que... Bueno, sí, sí, perdóname. No, 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 tienes razón, pero bueno, a lo mejor un tipo de empresa más antigua que ya están empezando a hacer estas cosas y creo que la idea es esa, que puedas hacer el trabajo que haces en el mundo real en el metaverso sea realidad aumentada o realidad virtual. Javi, sí, que tienes la mano levantada. Sí, no, yo decía que seguramente por ejemplo en el tema de las presentaciones que todos los que hemos trabajado, porque yo he trabajado en publicidad muchos años, el tema de presentación de un producto, de una campaña, la posibilidad de la red virtual nos da, o de la red aumentada, nos da la posibilidad de hacer presentaciones espectaculares a los clientes y mucho más cercanas a la experiencia definitiva por ejemplo de un producto o de algo con el que interactúe. Eso también es trabajo. No es reunirse todos ahí en una oficina uno al lado del otro, sino a lo mejor hacer un meeting justamente y hacer una experiencia muy espectacular de presentación de un producto o de una campaña de cualquier tipo. Eso también es trabajo y eso da un plus. Sí. Yo puedo, de hecho, en la empresa en la que trabajo los meetings lo hacemos en una aplicación que se llama Gattertown. O sea, hacen como una especie de habitación virtual donde tú tienes tu avatar, te vas moviendo por allí, hay varias habitaciones, son espacios cerrados y cuando tú entras se te activa la cámara y el micro en esa habitación. Anda. Y cada uno puede hacer sus presentaciones ahí. O sea, que ya se está aplicando ese rollo, ¿sabes? Arturo, ¿crees que se va todavía a delimitar mucho más la brecha digital de la que ya tenemos ahora precisamente con el salto al metaverso? O sea, porque, por ejemplo, si ya le cuesta, vamos a hablar ahora del mundo real, si ya le cuesta a mucha gente entender el funcionamiento de WhatsApp, una aplicación, yo que sé, el e-park, ¿sabes? O sea, cosas que utilizan en su día a día y se les atasca, tú imagínate, el enchufarse las choflas esas en casa. Yo creo que a nivel tecnología, las generaciones que vienen también tienen como mucha más facilidad de adquirir las cosas. Sí que es verdad que yo lo pienso en mi generación, quizás, o yo estoy cerca de los 30. Yo también. Pues mira que bien. Yo estoy seguro de que ahí vamos a tener un salto generacional porque yo lo vivo en mi día a día con al final mi pareja, mis amigos, pero yo creo que va a llegar un momento que esa brecha digital se va a tener, o sea, se va a romper casi por obligación porque muchas de las cosas cotidianas que vamos a hacer, el comprar en una tienda online, ya no la vamos a hacer en la tienda online directamente, sino que vamos a acceder a un portal rollo metaverso, rollo realidad aumentada, realidad virtual. Y yo creo que el hecho de tener lo que hacer por obligación obliga al ser humano a aprenderlo más rápido, es así, o sea, si lo tengo que hacer porque no me queda otra, lo voy a aprender muy rápido. Sí, Javi, que levantabas la mano. Quiero decir que a veces la realidad virtual lo que tiene es que es más intuitiva y más lógica con los movimientos del cuerpo humano que a lo mejor instalarte la firma electrónica en el ordenador. Ay, Dios mío, no me hables de la firma electrónica, Javi. No me hables de la firma electrónica. Claro, claro, pero es lo que digo, a lo mejor en este caso, por eso la gafa no es tan compleja, luego tiene menos botones que un móvil en la red virtual. Entonces, a lo mejor realmente si tú tienes que pulsar un botón así y mover esto de aquí a allí es más fácil, más intuitivo para con tu cerebro que instalarte cinco aplicaciones y utilizar todo este rollo que hay en muchas cosas. Así que puede ser más intuitivo realmente. Javi, nos tenemos que despedir de ti ya, corazón. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Un placer, Inés. Oye, visitaremos el museo gratuito en el metaverso de Javier Arrés. ¿Tiene algún nombre especial? ¿No lo habéis puesto en 94 o algo así? No, el coleccionista puso Javier Arrés Tribute y no me acuerdo la dirección, porque diría la dirección. Pero mira, hay otra exposición en Decentrala, en la dirección, las coordenadas 25.5 en la planta 9. La planta 9 entera es mía. 25.5 planta 9. ¿Cuántas plantas tiene? Pues tiene 12 o 13. Yo soy casi el penthouse. Vale, 13 plantas en la 9. Te coge el ascensor, entra el ascensor, le da la planta 9 y llega y es todo mío. Pues nada, estupendo, Javi. Oye, pues te visitaremos ahí en las coordenadas 25.5 barra 9. Surrealista hablar de esto, pero bueno, es lo que hay. Ala, besitos virtuales. Bueno, vamos a ver qué se cuenta aquí, el gorro. Adiós a las videollamadas y a las conferencias en una pantalla. Adiós a las citas telefónicas con el médico y adiós también a los viajes relámpago para acudir a una reunión de trabajo o la metaverso. Donde antes veíamos un internet plano que estaba dentro de un marco, de ese navegador, de repente el contenido rompe el marco, nos rodea y nosotros podemos interactuar con ese contenido tridimensional. Lo podemos ver de dos formas. Una sería la 100% virtual donde yo me teletransporto a otro mundo y el metaverso virtual está por encima del mundo real. Eso es lo que se nos viene, ese es el nuevo internet y ya no hay vuelta atrás. Perfecto. Es que me están dando ganas hasta de bebérmelo. Un universo que según Bloomberg podría facturar unos 700.000 millones de euros en 2024. Y para entrar de momento solo hacen falta unas gafas. Y volvemos con nuestros metaversos que ya sabéis que es eso que va por encima del verso. Ay, qué mal, esto antes había que hacerlo, o sea, han hecho todos así como cállate, zapa. Bueno, voy a presentar a mis jóvenes del futuro. Él es Luis Rodríguez, bueno, Luis Alejandro, Luis Alejandro tengo aquí puesto, Luis Rodríguez Alonso, creador de contenido. ¿Cómo estás, Luis? Cariño, buenas tardes. Hola, muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Luis, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. También tenemos a Santi López, CEO de Flow Investment, ¿cómo estás, Santiago? Pues muy bien, aquí listo para hablar del metaverso y muchas gracias por permitirme estar aquí con vosotros. Pues empiezo contigo. ¿Qué te parece el concepto del metaverso, Santi? Pues me parece un concepto muy innovador que está ahora siendo el boom, que realmente tenemos que tener en cuenta eso, que está siendo el boom. Y si es cierto esto, al menos yo me dedico un poquito más al ámbito de la inversión, no tanto interactuar como un usuario dentro de él. Y si tenemos que tener en cuenta que hay un gran potencial dentro de lo que viene a ser el metaverso, de hecho se han dado cuenta grandes entidades como Meta, Microsoft, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta la gran cantidad de metaversos que están saliendo que realmente a largo plazo ya veremos dónde se pone. ¿Qué funcionalidad tiene para ti, Santi? La funcionalidad para mí del metaverso realmente es una funcionalidad social. Si la llevamos a la parte de las criptomonedas, como viene a ser la gran mayoría de personas lo entiende a nivel financiero, de poder sacar a nivel económico un rendimiento, pero sí es cierto que a mi punto de vista a nivel personal yo creo que es social, por eso mismo se ha metido Meta, que es una empresa que prácticamente es la principal a nivel de redes sociales y por eso mismo se ha metido, porque todos los datos nuestros, toda la información social nuestra está ahí y por eso yo creo que ve mucho potencial en el metaverso porque al fin y al cabo es el siguiente paso a las redes sociales. Luis, ¿tú tienes metaverso? ¿Estás en el metaverso? Sí, estoy en dos ahora mismo y sí, con ganas de estar en más. Oye, una cosa que te iba a decir Luis, ¿qué pros y contras le ves al metaverso? No a este concreto de plays en el que nos estás viendo en un plano general desde casa, sino al metaverso en el que tú te pones las gafas y exploras un poco. A ver, temas de pros, muchos, el inhibirte del resto de fuera de tu vida del día a día y poder hacer lo que quieres, como quieres y cuando quieres, eso lo veo un pro bastante grande. Es yo diría que el principal. Y contras, la verdad que de momento como no es tan amplio, todavía no se ha expandido tanto, contras es difícil de decir, más allá de igual una difícil entrada a gente que no conozca mucho, sobre todo sobre blockchain, por las barreras de entrada que tiene de tener una wallet, tener unos mínimos conocimientos, yo creo que esos son los contras más grandes. Y yo te quería preguntar precisamente si crees que hay personas a las que les puede costar un poco más entenderlo, pues yo qué sé, a estos que pone del currículum paquete, office, inglés medio, estas cosas. Sí, yo creo que a esa gente que no está muy metida con el tema blockchain en cuanto a cómo crearse una wallet, cómo añadir fondos, cómo hacer las transacciones, cómo añadir redes, yo creo que sí que puede ser una barra de entrada un poco alta, pero con contenido que hay muchísimo en internet, yo creo que no es más que interés por hacerlo para poder entrar y disfrutar de cualquier metaverso que hay hoy en día. Santi, tú como CEO de Flow Investments, bueno, tengo entendido que ahora recientemente se compró una parcela por 450 mil dólares alguien justo al lado de la casa en el metaverso de Snoop Dogg. ¿También se pueden producir en el metaverso estas especulaciones inmobiliarias que también nos han traído a grandes desastres en nuestro país? Sí, de hecho, bueno, la geotomía realmente es pura especulación porque realmente vemos ahí como los valores están alternándose, pero a nivel del metaverso sí es cierto que está especulando tanto con los terrenos que llega a haber personas que se dedican a ser agentes inmobiliarios dentro del metaverso y por ejemplo en el caso que has comentado tú bien, pues claro, es pura especulación de lo que puede pasar a estar al lado de Snoop Dogg, ya que Snoop Dogg incluso está cobrando una suscripción por entrar dentro de su casa, que eso también es bastante interesante, que está cobrando algo ya mes a mes él por un servicio que está dando en un mundo virtual con activos virtuales que realmente no tienen valor físico sino que directamente están en el metaverso. Entonces estamos viendo un suceso bastante peculiar que no sabemos dónde va a terminar esto porque cada vez se nos está yendo más de las manos y la imaginación está empezando a correr y ya veremos dónde llega. Oye, Santiago, ¿qué hacéis desde Flow Investments? En Flow Investments somos un club privado de inversión que tenemos también una parte de marketing donde ayudamos a los proyectos cripto a desarrollarse más, pero en la parte del club de privado de inversión asesoramos un poquito a las personas, les intentamos ayudar siempre y cuando basándonos en la educación y pues ayudamos a las personas a que se vayan metiendo poco a poco y adquirir conocimientos para esa adopción masiva que tanto nos gusta a los criptoholders. Adopción masiva. Guau, ¿eh? Interesante. Luis, para cerrar el debate con vosotros, ¿crees que el metaverso tendrá éxito? Sí, yo creo que de momento los que yo he jugado y los que están por venir, yo creo que éxito van a tener muchísimo, sobre todo con gente que ya está metido en el mundo de los videojuegos, que es a lo que quieren llegar. Yo creo que sí. Bueno, pues Luis, Santi, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros. Os mandamos un abrazo enorme, un abrazo virtual y, bueno, pues me meteré en el metaverso, o sea, intentaré coincidir vosotros en el metaverso en el que estéis, chicos. Ahí, para que me navajéis a gusto. Un besito, chicos, que vaya bien. Hasta luego. En fin, después de este pequeño traguito de agua, pues vamos a abrir una pequeña ronda, pues eso, de, pues no sé, reclamos, reivindicaciones, inspiraciones, algunas frases que se os hayan quedado por decir para cerrar el programa, ¿vale? Perfecto. Laura, ¿quieres empezar tú? Bueno, así, creo que a lo mejor no hemos mencionado y echado de menos la inversión que están haciendo las empresas en el metaverso, que es verdad que hay mucho humo y a lo mejor a día de hoy no tenemos el metaverso instalado y se está formando, pero realmente, pues estaba pensándolo con esto de la educación y el aprendizaje, igual que durante la pandemia todo el mundo ha aprendido a comprar por internet, y a lo mejor personas que antes nunca lo habían hecho, si de repente tenemos este tipo de empresa que va a comprar una tierra al lado de Snoop Dogg para hacer una experiencia increíble y la experiencia está ahí, pues poco a poco forzados por esa experiencia que va a ser mucho más cómoda y mucho más entretenida, impresionante, pues vamos a llegar nosotros, o sea, que no solamente está la parte de social y juego que nosotros llegamos a ese punto, sino que también nos van a atraer a otro tipo de usuarios con campañas que están haciendo impresionantes, Coca-Cola, marcas de... Marcas pobres todas, casi. Iba a empezar con las de lujo, cosmética, están haciendo cosas impresionantes, entonces eso también puede atraer a otro tipo de personas y no solamente pues el... eso que hablábamos de... El perfil más gamer o más... El adulto rata o eso de que vayamos a quedarnos encerrados, o sea, que creo que ese es un punto que también es interesante y que está todo por ver. Absolutamente, absolutamente. Yo por eso, no encuentras una risa en esta cara, porque yo lo tomo muy en serio, cheto. ¿Eres un adulto rata? Como ha descrito ella, no. Sí, seguramente. Probablemente sí. Vivo en una cueva. Y salgo solo a cuevas, de hecho. Ah, vale. Sí, sí. Solo a sótanos y cosas así. Hostia, tío. No, pero... ¿Cuál era la cosa? Era como una puntualización final, ¿no? No, 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 no. Sí, sí. Lo que tienes que decir tú, sí. O sea, no te quedes con... Eres un adulto rata. Sí, no, no, no. No, es que me he perdido un poco el hilo. Sí, puntualización, alguna reivindicación, algo que creas que había faltado por decir. Yo pido cautela, o sea, porque esto a mí me fascina y me encantaría que pasase y tal, de los 2000s, una burbuja con las web 2.0 y todo se fue a la mierda. Eso ya pasó una vez. ¿Por qué no podría pasarlo otra vez? Entonces, yo también tengo activos en criptos y cosas así. Yo le pido a la gente que no pierda la cabeza. ¿Sabes? En plan, que cuando invierta un dinero, que prácticamente lo dé por perdido y que no lo toque. O sea, no toques. Si ya lo has metido ahí, no toques. ¿Sabes? Y déjalo, que el tiempo fluya y ponga en su lugar las cosas que tenga que poner en su lugar. Y también le pediría a las empresas y al mundo que luche por la neutralidad en el Internet. Porque todos los datos en Internet sean tratados de la misma manera y que no haya gente o empresas con más poder que otras. Es lo que yo le pido al mundo. Y si hay alguna empresa que quiera hacerse con el poder, matad. Porque es la única forma de que no pase. Solo le pido a Dios. Vale, vale, vale. Genial. Arturo. Bueno, yo un poco como también como en la otra vez, educación, un poco suscribir lo que ha dicho Cheto, educación. O sea, yo creo que todo se va a pasar de aquí a un futuro para que no pasen los de las punto com en educación, en que la gente tenga una educación financiera lo primero, que pasa por los colegios públicos lo primero. Una educación tecnológica que no se den un colegio. Yo soy profesor de primaria y la ley te obliga a dar PowerPoint y Word. Hay que avanzar. Y yo creo que también pues un poco eso, pedir prudencia a la gente que sí que es verdad que es un mundo muy volátil que hay mucho dinero en juego. Ya no solo de las grandes empresas sino de gente normal y corriente. Nosotros tenemos dinero ahí dentro. Entonces yo creo que en base a la educación y a que al final la gente haga por formarse y no dejar al libre albedrío lo que pase en el futuro, pues yo creo que avanzará todo mucho más rápido. Hijo mío, qué limpio, fíjate. Edu. Yo recogiendo ideas así de todos, creo que hay que ir con cautela en mundos en los que se maneja dinero tan alegremente y esa cautela muchas veces sobre todo si va dirigida a generación Z y milenias, los más jóvenes que al final sus medios de comunicación de referencia pues habitualmente son cuentas de Instagram, youtubers que se dedican a la criptografía, pues ahí sí que les pediría cierta responsabilidad porque es muy llamativo buscar información sobre determinadas monedas y ver una reta y la de vídeos que parece que por cien, por mil, mañana te hace rico y es todo el rato así. No sé si sucede en otros países pero en España hay un hype permanente. Tú miras los vídeos que han salido en los dos últimos meses de toda esta gente y dices en estos meses las criptos han ido cayendo. Eso es algo que no te dicen pero que está ahí y en cambio ellos no paran de decir esto va a subir, esto va a subir. Entonces, cuidado con los no recomendadores de inversión que es una frase que dicen siempre para cubrirse las espaldas porque no tienen una bola del futuro ni sus análisis técnicos y fundamentales son muy buenos y a lo mejor algunos de ellos pues es posible que estén financiados por unas criptomonedas o por unos patrocinadores que les dicen empuja este proyecto sí o sí aunque sepas que va a caer. ¿Sabes? Entonces, cuidado con vuestros referentes. Es el mensaje. Pues sí, en el mundo de las criptos y en general. O sea, no sé si crees en los fantasmas que tu referente Iker pues a lo mejor hay que revisarlo también. Dicho lo cual, chicos, pues nada, muchísimas gracias. Espero que os haya sido útil. Os leemos por aquí con los comentarios de todas estas cosas que nosotros seguimos siendo un poco tradicionales dentro del mundo de Internet Hill. Obviamente, os leemos, os leemos y esperamos abrazaros muy pronto en el mundo betaverso. Ahí nos veremos en la sala 25.5, coordenada 25.5, planta 9, donde está pues el museo de Javier. Y nada, chicos, pues yo que sé, qué risa. Síguenos en nuestras redes sociales, de momento, las tradicionales también, pues nuestro TikTok, su TikTok, su Bota mi cuerpo, su Instagram, por supuesto, y todas estas cosas. Y ya está, gameplays.rtv.es porque sí, porque así es el lente público, cariño, un poco más clásico. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Ay, madre. Besitos.